A ti te gusta ver con la sabrosura, con que está morena Mueve la cintura sin delicadeza, pero como fiera Cuando ella lo mueve, es una hechicera Pinta la boca rojo rubí, de que la ven todo el mundo a fundir Disparando balas de tentación, si está en la pista nadie se va a ir Y todo la rodea, ven como se maneja, un flow de los noventa Trompiendo la cadera solo pa' bailar Se pide en la patria, que bien que la maneja, que bien que la maneja Y todo la rodea, ven como se maneja, un flow de los noventa Trompiendo la cadera solo pa' bailar Se pide en la patria, que bien que la maneja, que bien que la maneja A ti te gusta ver, si al paso es la sora, ella va y se te acerca, luego te dice hola Ya está todo sudad, de tanto bailar, se le pega ese vestido Necesita un respiro, no anda buscando amarillo, nada más pa' paso un plástico Anda buscando un bandido, que le quite el apetito Por más que ya descarpeta, ya sigue siendo un poema Le gusta la luz y su dreña, no hay nadie que se le meta Pinta la boca rojo rubí, de que la aventó el mundo a fundir Disparando palas de tentación, siete en la pista, nadie se va a ir Y todo la rodea, ven como se maneja Un flow de los noventa, trompiendo la cadera solo pa' bailar Ella se pide en la patria, que bien que la maneja, que bien que la maneja Y todo la rodea, ven como se maneja Un flow de los noventa, trompiendo la cadera solo pa' bailar Ella se pide en la patria, que bien que la maneja, que bien que la maneja Y todo la rodea, ven como se maneja Mueve ese body como que no hay mañana, rompe cintura como que dé la gana Y todo la rodea, ven como se maneja Un flow de los noventa, trompiendo la cadera solo pa' bailar Ella se pide en la patria, que bien que la maneja, que bien que la maneja Y todo la rodea, ven como se maneja Un flujo de los noventa, rompiendo la cadera Solo pa' ver a ella, se pide en la botella Qué bien que la menea, qué bien que la menea Mueve ese body como que no hay mañana Rompe cintura como que te dé la gana Mueve ese body como que no hay mañana Rompe cintura como que te dé la gana Mueve ese body como que no hay mañana Mueve ese body como que no hay mañana